Hola amigos de Music, Hi, de Speak y del mundo entero, bienvenidos a esta entrega denominada Descomponiendo la composición, una entrega que va a tener varias aplicaciones de todos estos contenidos anteriores que hemos abordado en torno a la armonía musical y son aplicaciones sumamente prácticas para afianzar más estos conceptos y en esta ocasión vamos a estar hablando del tema de los acordes semidisminuidos te invito a que veas estas anteriores publicaciones para que afiances los fundamentos teóricos del surgimiento de este tipo de acordes aquí vamos a ver más en la aplicación en exceso un acorde semidisminuido es un acorde menor es por eso que sus aplicaciones las vamos a ver dentro de las tonalidades menores y por eso he elegido este tema de la currucha ahora vamos a trabajar en torno a esta idea de Descomponiendo la composición vamos a ver en esta primera parte que es menor de la currucha cómo se aplica el acorde semidisminuido básicamente si estamos por ejemplo en la menor el segundo grado de esa escala de la menor es un si semidisminuido como lo podemos apreciar acá en explicaciones anteriores que hemos hecho entonces este acorde de si semidisminuido ¿cómo lo vamos a emplear? fácil, mira, cuando sabemos que vayamos a esta tonalidad sabemos que la dominante o sea, lo que llama la menor es mi séptima ¿ok? sin embargo, para crear una mayor tensión podríamos hacer ese si semidisminuido por ejemplo luego el mi séptima para posteriormente caer a la tonalidad es decir, en lugar de hacerlo pasemos primero el si semidisminuido si semidisminuido crea como una tensión interesante antes de llegar a la respectiva tónica de la menor y esta canción también tiene un salto a re menor que es abordado montañamente como si la tónica fuese re porque se hace un la séptima para llamarlo ¿ok? entonces el segundo grado de re menor es un mi semidisminuido y ese mi semidisminuido básicamente en el cuatro es de esta manera es la misma idea es decir en lugar de hacer la dominante la primera tónica en este caso la dominante es la séptima hago primero el acorde semidisminuido en este caso mi semidisminuido tónica mira y esa es la explicación de los acordes semidisminuidos ahora vamos a verlo en la práctica primero un fragmento de la currucha lento lento y no utilizando semidisminuido la clin存 sinidisminuido lento en la la y la y la Vamos a hacer esto con veneno, con el semi disminuido para que notes la diferencia. ¿Qué te parece? Ahora lo hacemos en versión rápida, primero sin veneno. Ahora vamos a verlo con veneno. Cuéntame, ¿cómo te gustó este arreglo? ¿Sin veneno o con veneno? Bueno, desconfiriendo la composición, en esta ocasión hablamos del tema de la currucha y espero que se vengan más aplicaciones prácticas y espero que te hayan gustado estos contenidos expuestos, preparados con mucho cariño para la comunidad de Music, High to Speed y del mundo entero. Gracias a todos en una próxima oportunidad, si les quieren mucho mi gentilidad, desde aquí los despachos de la arquitecta. Chau, chau.